Música Estamos aquí con Carlos Canella después de los pensajes del día de hoy ¿Cómo te has visto de cara a la preparación del combate? Pues estoy preparado fuerte estoy preparado para ganar ha sido dura pero yo creo que va a dar sus frutos y mañana espero que se vea reflejado todo lo que he trabajado Vale, ¿esperas rehidratar algo para mañana? ¿Tienes pensado más o menos cuánto crees que puedes rehidratar? Siempre coges un poco de líquido el líquido que has perdido más o menos no lo sé pero espero subir fuerte y que se me vea bien Vale, lo que viene a ser la velada de mañana ¿Cómo lo ves? ¿Qué expectativas tienes para lo de mañana? Pues bastante bien porque es aquí al lado de mi casa justamente a 3 minutos no más de 500 metros y para mí es un orgullo velar en mi barrio encima es un escenario bastante bonito porque lo he estado viendo por dentro y es glamuroso y estoy contento de pelear en el Teatro Apolo Vale ¿Cómo ves la situación ahora mismo más o menos de lo que es el boxeo aquí en España? Bueno, el boxeo en España no está muy bien pero no es que sea un deporte que tenga mucha... ¿Cómo se dice? Mucha... Tirón Es mucho tirón especialmente como el fútbol o demás pero yo creo que la gente que hay hay bastante calidad y eso se nota Bueno ¿Para mí? Ah, vale Bueno Última pregunta Yo te voy a dejar ya de... Las que quieran ¿Tienes algún mensaje para algún rival así que tengas apuntado en... No, no, no En el punto de mira? No, yo... No, no Yo nada más me centro en pelear y me encanta bocear y me da igual los rivales y lo que sea Yo... A mí me gusta bocear y yo boceo Vale Yo creo que este es el... ¿Hará cuántos años tienes tú, Carlos? 21 Yo tengo 20 igual No, 25 Yo creo que más o menos de... ¿Hará lo mejor cuánto? 15 años o más que no vamos a ver una situación este año igual en el bolso español que es que tenemos la oportunidad de ver en un año mínimo tres mundiales O sea, tú... ¿Cómo ves la situación de cara al futuro? Ya no de televisión y con el tirón de lo que me habías hablado sino del nivel publicitivo que tenemos porque... Visto lo de Chisman con Sergio Lo de Kerman, etcétera Está claro que en España hay calidad y hay materia para que haya varios campeones Luego están las televisiones y esas cosas que si no aportan dinero es más difícil que salga En cuanto más dinero aporten promotores, patrocinadores y demás y televisión habrá muchísimos campeones, estoy seguro Vale Última pregunta Me acuerdo Me acuerdo Yo fui al... Fue el debut si no me equivoco tuyo que fue en un hotel nuevo hotel que te peleaste y perdiste por un corte y demás Sí No sé si... No has hecho la revancha contra... Contra él No ¿Te gustaría tener una revancha contra él? Si surge... Todo lo que sea, bienvenido sea Todo lo que sea, bosear, me da igual Yo disfruto boseando y eso es lo importante Vale Pues eso ha sido todo Muchas gracias por las respuestas y todo, tío Gracias por ver elüyor Gracias.